¡Hola, mis queridos sobrinos! ¡Hola, tío Zenón! ¡Queremos ir contigo en el tractor! ¡Tenemos mucho trabajo, jefecito! ¡Yo sé frío! ¡Es cierto! ¡Con este frío no podré llevarlos conmigo! ¡Mejor quédense en la granja! ¡Y cuiden bien a todos y no hagan travesuras! ¡Mientras haramos el campo con Pepe! ¡Yo quería ir en el tractor! ¡Pero el tío nos dejó una misión! ¡Sí, cuidar la granja! ¡Entonces tenemos que poner cómodos y calentitos a todos! ¡Miren cómo comen! ¡Ajá! ¡Ay, pobrecito! ¡Qué incómodo! ¡Ajá! ¡Entonces podemos subir! ¿Y entonces qué es de aquí? ¿Qué están tramando? ¡Listo! ¡Qué susto! ¡Qué frío, jefecito! ¡Cuando terminemos, nos vamos a tomar algo calentito a la granja! ¡Espero que sus sobrinos se porten bien! ¡Tranquilo, Pepe! ¡Yo les pedí que cuiden la granja mientras no estamos! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Qué bien me vendría una manta hoy! ¡Vengan a comer! ¡Pero qué está haciendo esta niña! ¡Ay! ¡Yo no entiendo nada! ¡Que ahora está todo limpio y prolijito! ¡Pero esto es imposible! ¡Vamos, Percherón! ¡Apústate aquí! ¡Sí, sí! ¡Que el suelo es muy incómodo! ¡Esto no es para nada cómodo! ¡Ven, Lola! ¡Ternedito! ¡Ay, no! ¡Vamos, hijo! ¡Huyamos! ¡Quédense quietos! ¡Qué cosas extrañas suceden hoy en la granja! ¡Al menos Bartolito no tendrá frío! ¡Ay! ¡Esto no está nada bien! ¡Un poco de cordura, señoras! ¡Dejen de disparar maíz! ¡O alguien saldrá herido! ¡Pinto! ¡Debes avisar pronto a Zenón que sus sobrinos han enloquecido! ¡Es cierto! ¡Excelente idea! ¡Qué extraño! ¡No pinto cantando hasta ahora! ¡Jefecito! ¡Algo sucede en la granja! ¡Volvamos de inmediato, Pepe! ¡Muy bien! ¡Sí, ya casi le sale! ¡No entiendo por qué estamos haciendo esto! ¡Pero qué divertido! ¡Alto! ¿Qué está sucediendo? ¡La granja está hecho un lío! ¡Están todos locos, jefecito! ¡Tío Zenón! ¡Queríamos cuidar a todos! ¡Mientras haraban el campo con el tractor! ¡Sí, sí! ¡Así nadie tendría frío! ¡Jeje! ¡La verdad es que han tenido un buen gesto! ¡Pero con ideas un poco locas! ¡Prrr! ¡Pero con ideas! ¡Miren qué bonito! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Alto! ¡Alto, Senor! ¡Que me quedo solta! ¡Ay! ¡La guitarra está doblada! ¡Claro! ¡Yo la vi pasar volando en el temporal de viento del otro día! ¡Qué pena! Yo quería regalarle una canción a mis sobrinos para tocarla todos juntos. ¡Tengo una idea! En la tienda del pueblo queda una guitarra nueva. Sí, vamos rápido antes de que Senor nos descubra. Pero María, ¿tú quieres tocar la guitarra? ¡No, Tito! ¡Es para el tío Senón! ¡Ah! ¿Y por qué todo es en secreto? Porque es un regalo y no nos tiene que descubrir. ¡Ah! ¡Pepe! ¡Vamos a la tienda del pueblo! ¡Qué sorpresa le vamos a dar al tío Senón! ¡Vamos, Percherón! ¡Rápido, a la tienda del pueblo! ¡Hola, queridos sobrinos! ¿Paseando? ¡No, tío! ¡Estamos yendo a... ¡No, claro! ¡Estamos yendo a Galo para con Percherón! ¿Y tú, tío Senón? ¡Y yo voy de paseo al pueblo! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Rápido, Percherón! ¡Debemos llegar antes que mi tío al pueblo! ¡El plan es comprar la última guitarra! ¡Para el tío Senón! ¡Y cantarle una canción! ¡No, Tito! ¡Es para hacerle un regalo sorpresa! ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Otra vez nos encontramos! ¡No, tío! ¡Es que necesitamos tu ayuda! A Percherón le duele la pata, creo. ¡Por aquí! ¡Tito te llevará urgente! ¿Vamos con Percherón? ¡Sí, Tito! ¡Vamos a ver a Percherón! ¡Me hace cosquillas! ¡Tío Senón! ¡Ya curaste a Percherón! ¡Pero si a Percherón no le duele! ¡Claro! ¡No le duele nada porque el tío lo curó con cosquillas! ¡Ahora podemos volver a la granja con Percherón! ¡Adiós, tío! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Volvamos rápido a la granja antes de que el tío Senón nos descubra! ¡Juan también me hace cosquillas! ¡Casi nos descubren, Senón! ¡Sí, Pepe! ¡Conseguí todo lo que buscaba! ¡Menos mi guitarra! ¡Vengan todos! ¡Acérquense! ¡Sobrinos, Percherón, Bartolito! ¡Con Senón queríamos darles una! ¡Sorpresa! ¡Gracias, tío Senón! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Con razón! ¡No conseguí la guitarra en la piel! ¡Y ahora, a hacer música! ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién fue? ¡Qué alegría, Pepe! ¡Fue una buena idea plantar durazneros! ¡Sí! ¡Y los duraznos ya están maduros! ¡Ya mismo vamos a cosecharlos! ¡Hm! ¿Cuántos duraznos, no? ¡Prrr! ¡Sí, deliciosos! ¡Senón va a recolectar los duraznos y podré comer uno! ¡Prrr! ¡Oh! ¿Bartolito, estás comiendo los duraznos? ¡Prrr! No, yo no fui. ¡Aquí sucede algo extraño! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Alto ahí, cotorras! ¡Que esos duraznos no son suyos! ¡Prrr! ¡Vamos, primo! ¿Qué hay para todos? ¡Ay, no sea guafiestas, primo! ¡Prrr! ¡Ya van a ver! ¡Prrr! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey, Pepe! ¡Estás comiendo duraznos escondidas! ¡Ay, no, no, no! ¡El que come no convida! ¡Prrr! ¡No soy yo! ¡Hay una bandada de cotorras atacando a los duraznos! ¡Prrr! Lo sospeché desde un principio. Bueno, en realidad no tenía ni idea. ¡Quédate a vigilar! ¡Ya regreso con ayuda! ¡Prrr! ¡Ja! ¡No podrán conmigo! ¡Ya estamos listos! ¡Prrr! ¡Zenón! ¡Zenón! ¡Urgente! ¡Despacio, Pepe! ¡No entiendo nada! ¡Urgente! ¡Las cotorras se comen los duraznos! ¿Cómo? ¿Cotorras? ¡Ah, no! ¡Ya van a ver esos pajarracos! ¡Vamos, Percherón! ¿Dónde se metió Bartolito? ¡Prrr! ¡Aquí estoy! ¡Fuera! ¡Ladronas de duraznos! ¡Ay, mis duraznos! ¡Mis duraznos! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que recuperar los duraznos! ¡Y capturar a las cotorras! ¡Prrr! ¡Síganme! ¡Tengo un plan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya van a ver, ladronas de duraznos! ¡Sí! ¡Vamos, Percherón! ¡Ya las tengo! ¡Son mías! ¡Volan aquí! ¡No se escapan! ¡No se escapen! ¡Prrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Hullamos! ¡Tengo otro plan! ¡Esta vez no puede fallar! ¡Una enorme sorpresa! ¡Se van a llevar las cotorras! ¡Prrr! ¡Je, je, je, je! ¡Qué delicia de duraznos! ¡Prrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Prrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos atrapamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Zenón! ¡Se escapan! ¡Cuidado! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kenón! ¡Aún queda un duraznero! ¡Que no se nos escapen! ¡Adiós, mis hermosos duraznitos! ¡Pero! ¡Logramos salvar uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Ay, qué calor. Ay, muero de sed y calor. Ay, quiero un poco de agua. Eh, yo me daría un buen baño. ¡Pepe! ¡Qué hermoso día de verano, ¿verdad? Sí, hermoso. Pero con tanto calor, todos los animales están muy sedientos y echados por todos lados. Tengo una idea. ¡Ya vuelvo! Ay, Pepe, tengo sed. Agua. Agua. Tranquilo, Bartolito. Zenón tiene una idea y lo va a solucionar. Zenón tiene una idea. Pero yo tengo sed. Agua. Agua. Ay, qué calor. Agua. Agua. ¡Ah! ¡Mire, la Bartolito! Seguro que Pinto nos conseguiría agua fresca. Ay, aquí tampoco sale agua. Nada mejor para este calor que una jugosa sandía. Ahora a buscar un cuchillo para cortarla. ¡Qué rico! ¡Una sandía! ¡Alto! ¡No toquen esa sandía que es de Zenón! ¡Claro! Miren, justo ahí llega Zenón. ¡Esta sandía es mía! ¡Bartolito! ¡Devuelve la sandía! ¡Bartolito! ¡Bartolito! ¡Ay, mamá! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! ¡No se lastimen! ¡Así no vale! ¡Ah, no! ¡Eso es trampa! ¡Ahora van a ver! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Alto ahí! ¿Qué les pasa? ¡Sorpresa! ¡Esta sandía ahora será mía! ¿Qué es esto? ¡Ay, pero qué burro! ¡Viva! ¡Bravo, burrito! Burrito, te felicito. ¡Qué buen tiro de sandía! Como si lo hubiera hecho yo. ¡Qué delicia! ¡Papá! ¡Qué fresquito estoy ahora! ¡Ya no tengo más sed! ¿Alguien vio mi sandía por algún lado? No sé qué pasó, Pepe. Esta era mi idea. ¡Pero se me adelantaron! En otro momento le cuento, jefecito. ¡Es una larga historia! ¡Pero muy divertida! ¡Ja, ja, ja!